¡Sapas! Bienvenidos a este directo por aquí en YouTube Un día más... ¡Dios! ¡Hey! ¡Sapos! Bienvenidos a todos los sapos que andan en el directo del día de hoy De la nueva actualización de Drive Empire ¡Evento de Halloween! También nos confirmaron de que la actualización va a llegar 30 o una hora más tarde ¡Increíble, mano! ¡Uy, bro! ¡Dios mío! ¡Bendito de tu Cristo! ¡Avisen un día antes, sapo perro! ¡Dios mío! Vamos a esperar los últimos 7 minutos en el dealership ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué miércoles! Bro, ¿dónde está mi update? ¿Y mi update? ¿Dónde está mi update? ¡Dios mío! ¡Me estafaron! ¡Salió! 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 ¡Nueva actualización! ¡Pedazo de zapas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡No tenemos autos de la India! ¡Tenemos autos reales de Halloween! ¡Edición Halloween, obvio! ¡Pero no son de la India! ¡Ay, bro! ¡Espérate que esto no lo viví hace mucho tiempo! ¡De verdad! Yo, la verdad, no sabía que iban a sacar estos autos Sí sabía algunas cosas que iban a salir La verdad, la casa, yo ya sabía que iba a salir A mí me dijeron de que iba a ser una casa Como la que sacaron el año pasado Pero con unos toques distintos Ya sabía que iba a salir el UFO Que habían mostrado en la... En el teaser Pero no sabía que iban a salir Autos reales, o sea, de licencia Pero de Halloween A ver, bro, la moneda de esta actualización Son esta especie de cristales Cristales de color verde Y al conseguirlos Podrás desbloquear la placa Otra placa, un ring El noble M600 Halloween Edition Jaguar XJ220 Halloween Edition McLaren 765 LT Spider Halloween Edition 100.000 por la casa Spagani Sonda F Halloween Edition 150.000 Y un nuevo OVNI de Halloween Por 250.000 cristales Al parecer Hay que encontrar estos 10 Estas 10 bóvedas alienígenas Y se cambian cada 6 horas o cada día Era lo que me habían dicho Se cambian cada 6 horas o cada día Cristales Cada bóveda vale 1.800 cristales Bien, bien, bien Yo os iba a decir, bro Por las 10.800 Me parece poco Pero cada una 1.800 Yo creo que está bien, la verdad Este evento va a durar 2 semanas Bueno, prácticamente 2 semanas Así que Bastante bien, la verdad Obviamente nosotros Que somos la comunidad más pro-hispanohablante Vamos a conseguir todo el evento en 2 días Pero bueno, pues No más digo, pues No más digo Aquí está el Spook Race Que supongo que también te dará cristales Porque ahora en primera posición Te da 3.500 Segunda 2.000 Perdón Segunda 3.200 Y tercera posición 3.100 No sé a cuánto le dará el resto La verdad Pero eso es lo que dice ahí La verdad Godman Uf Va, ese 600 Eh, ese 765LT Yo sé que es un camuflaje No más Lo que es distinto Pero igual Tenemos carros de licencia De 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 Halloween Había gente que creía Que iban a sacar carros Eh De la India Mano Así que God, 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 God Primero Auto de El evento Noble M600 Special Edition Modo Halloween Mano Mira La verdad es que por al frente Me gusta porque es como una especie De calabaza Se ve Pues bien No se ve bien El 765LT Este me gusta más La verdad Este obviamente me gusta más Este es el Spider Se le puede quitar el techo LXJ220 Este tiene La pintura de esta Es como una especie De Desvanecido Ey, este estaría Chimba a conseguirlo Tiene como un secundario Que es un azul más Claro Y el otro un azul más oscuro Tiene como una especie De desvanecido La verdad Este está Este estaría Chimba a conseguirlo A ver que tan bien Se combina Creo que Como tal Son las mismas estadísticas Lo único que cambia Es la pintura Y ya Pero de todas formas Chimba Me gusta Me gusta porque O sea Los hace destacar mucho más Y se sabe que son Las ediciones de Halloween No, entonces Bien, bien, bien No se puede ver El Aunque mentira De pronto se puede ver El OVNI En la parte de De helicópteros Este OVNI Si está 20 veces más Chimba Que el que tuvimos En el de Classic Obvio Pero Mil veces más Chimba Aunque este costaba 50 millones de dólares Mano La verdad Este OVNI Es re exclusivo Pero Este Cuesta Supuestamente 5 Obviamente Cuesta mucho más Porque el tiempo Que nos va a llevar Nos va a llevar Conseguir esta caca Va a ser Yo creo que mucho más Que solo tener 50 millones Y ya Pero La verdad Este está Mucho más Chimba Oh Que God Mano Uh bro Chimba Chimba Que se le pueda abrir El Bueno La ventana Esa Mano Como se diga Esa caca Pero pues yo Obviamente Es la máxima recompensa Y va a ser Obviamente La más difícil De conseguir Mira bro La primera caja De alienígenas Está aquí En los hangares Primera caja De alienígenas Tiki Ya nos dio Los primeros 1800 cristales Mira la segunda caja Está aquí En este sitio En la parte Bueno Más aquí En la parte De los hangares Aquí pues Normal tranquilo Segunda caja Bueno Tercera caja Tercera caja De 10 Mano Bro Pero y esto Mira Y bro Meros huevos Alienijo Alienígeno No sé hablar Mano Ah Mira la otra caja Aquí bro Aquí en la parte Del edificio Aquí lo vamos a coger Un momento En la parte Del edificio Aquí en la parte De los edificios Bien 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 Aquí hay otra Mira aquí también Hay hartas en la parte De la ciudad En la parte De la ciudad Hay hartos Aquí Ay Ahí Llevamos 5 de 10 Bro Solo en la ciudad Hay 5 No bien Bien Porque están fáciles De conseguir esos ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Para qué será eso? Yo no sé ¿Para qué será eso? Para que sepas Las gemas que uno se gasta Se gastan Sí, obvio Obviamente Obviamente que sí Ah, mira Aquí hay dos Aquí hay dos Mira Ok, ok Aquí hay dos Normalito Tranquilo Bien Ahí, tranquilo Vamos a ir por esta otra 6 de 10 6 de 10 cajas Pero coge la sapo perro 7 de 10 cajas ¿Esto qué es, bro? Ey, bro ¿Y esto? Bro, ¿y esta caca? Es un humano Un Vene Veneciano Épico Épico El OVNI, bro Muy chimba El OVNI A lo bien Muy, muy chimba Me gustó el OVNI, mano El OVNI está bien chimba La verdad ¿Hay un por dos de cristales? No sé Pero hay uno para poder comprar El radar Para saber más fácil A dónde están Bro Bro ¿Y esas gemas? Bro, bro, bro ¿Y esas gemas? ¿Un millón de gemas? Bro, ¿hola? Ey, ey, bro ¿Ese man qué? Ey, sapo perro ¿Qué haces haciendo trabajando de... Conductor driving En Parisesco, mano Dios Completemos las ubicaciones Y ya seguimos con lo... Ya revisamos los carros ¿Nadie se va a subir? Subanse, sapos Bro, ¿y ese speedrun de acabar el evento? Ey, eres real No, pero bien Ven que me regalaron ahí los cristales Y ya directamente Mira, aquí está otra caja, bro Ay, mira Aquí está el OVNI Ok, brother Uy, pa Si hubieran sacado un Apolo Evo Edición Halloween Uy, pa Uy, ha sido una locura Llevo 8 de 10 Me faltan 2, bro Ah, ok, ok Ya, ya, ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bien, bien, bien Aquí está la... La novena caja De... Las ubicaciones Me pareció ver una acá Debajo del puente, ¿no? Ah, mira Acá, acá Aquí está la última Ubicación Aquí en la parte de Highway Aquí donde subiendo por... Subir por la parte de Highway Ahí está la última ubicación Ya completamos los cristales 10 de 10 Se renueva Nuevas ubicaciones En 6 horas